Música Hoy, cupcakes de pera con corazón de bonbon. Música Cae en la tentación y prepara conmigo estos deliciosos dulces. Música Anota los ingredientes que vas a necesitar. Recuerda que puedes pausar el vídeo. También vas a encontrar los escritos en la cajita de información. Música Empezamos. Que no se me olvide. Precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. En un bol tamizamos la harina. Añadimos el polvo para hornear y la sal. Removemos para que todo quede bien mezclado. Música En otro bol mezclamos y batimos hasta espumar los huevos y el azúcar. Música Añadimos el aroma de vainilla y mezclamos muy bien. Música Pelamos la pera y la cortamos en trocitos muy pequeños. Vamos a reservarla. Música Especiamos con canela y nuez moscada la harina y mezclamos muy bien. Música Música Agregamos la mantequilla a la mezcla de huevos y batimos hasta integrarla. Música Vamos agregando por tandas los ingredientes secos y los integramos a la masa con ayuda de una espátula de silicona. Música Al final batimos a velocidad muy baja para evitar que nos queden grumos. Música Incorporamos la pera a la masa y mezclamos bien ayudándonos de la espátula de silicona. Música Música Preparamos el molde con nuestros capacillos con el papel escogido y vamos a rellenar los dos tercios de su capacidad. Música 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 Colocamos las gotas de silicona. Música 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 una rejilla. Ya para finalizar, montamos la nata y decoramos con ella nuestros cupcakes. Terminamos con unas cuantas bolitas de colores. ¡Buen provecho! 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 ¡Buen provecho!